Para cazar pajaritos que este pobre La verdad es que lo del ayer se acojonó, pero donde esté esto Mira, aún A ver, queda algo que la mesa Si le hubiésemos famos de los gaudes que se queda para poder ir, después lo queremos haber puesto Eh, a ver Es más no se porcarilla, no tienen nada ninguno El olor aún así los atrae Si es que es penoso, si veo este pajaray Lo que pasa es que los ratones tienen un montón Ahí veo el pajaray Este es el postre No te va a las piernas, no te va a la terapia No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No.